Miami es una de las ciudades más atractivas y dinámicas del mundo. Por eso, muchos inversionistas buscan oportunidades de negocio en el mercado inmobiliario en esta ciudad, que ofrece una gran variedad de oportunidades para todos los gustos y presupuestos. Hola Miami, soy Carlos Zapata, inversionista y broker de Pidmulti en Real Estate. Pero, ¿cuáles son las mejores áreas para invertir en Miami? Aquí le nombramos algunas zonas que se destacan por su ubicación, su rentabilidad y su potencial de valorización. Miami Beach. Miami Beach es uno de los sitios más populares y famosos de Miami. Atrae tanto a turistas como a celebridades por su combinación de historia, belleza natural y diversión. Los precios inmobiliarios de Miami Beach siguen siendo asequibles y se pueden encontrar propiedades frente al mar o cerca de la playa con una excelente rentabilidad anual. Bricker es el centro financiero y empresarial de Miami, conocido también como Little Manhattan por su alta concentración en bancos y oficinas. Bricker es un lugar perfecto para aquellos que buscan una zona exclusiva, moderna y cosmopolita, cerca del río y del centro. Los precios inmobiliarios en Bricker han aumentado constantemente en los últimos años, gracias a la construcción de nuevos y lujosos edificios residenciales que ofrecen todo tipo de comodidades y servicios. Edgewater es uno de los barrios de más rápido crecimiento en Miami. Se caracteriza por su proximidad al centro y a la bahía. Edgewater alberga una gran cantidad de proyectos residenciales de alto perfil que ofrece vistas espectaculares y diseños innovadores. Los valores inmobiliarios en Edgewater han experimentado un crecimiento del más del 20% desde el principio de la década de 2020 y se espera que sigan aumentando en los próximos años. Estas son algunas de las mejores áreas para invertir en Miami, pero hay muchas más que pueden adaptarse a las necesidades y preferencias de cada uno de los inversionistas. Lo importante es contar con el asesoramiento adecuado para hacer un análisis detallado del mercado antes de tomar una decisión. Gracias por vernos, lo invitamos a suscribirse y a darnos un like. Y recuerden, Pitmulti en Real Estate con Alta de Mora. Nos vemos en el proximo video. Chao.